Un merecido tributo rindió Eunice Kennedy Shriver a su abuela paterna Eunice Kennedy durante su boda de ensueño con Mikey Serafín García, pues para esta ocasión tan especial, la novia optó por llevar el mismo vestido de novia de la firma Dior, que lució su famosa abuela en 1953. Y es que esta parece ser una nueva tendencia en los enlaces, pues recordamos que hace apenas unos meses, Beatriz de York subía al altar con un vestido de novia inspirado en el de la boda de su abuela, la reina Isabel II. 67 años más tarde de la boda de Eunice Kennedy, el vestido se ha vuelto vintage y su color cambió de blanco a marfil con algunos pequeños agujeros en el tejido. Sin embargo, esto no impidió que Eunice, que también es la sobrina nieta del expresidente John F. Kennedy, pudiera lucirlo con la emoción de este día irrepetible. Por ese motivo, el diseño fue restaurado cuidadosamente y como parte del proceso, se le confeccionó un nuevo corpiño y un velo a tono con el nuevo color. Además, se le hicieron algunos cambios en la parte superior, donde el tejido estaba más deteriorado y de un escote en V ligeramente abierto y con los hombros descubiertos, pasó a ser un diseño con escote palabra de honor en forma de corazón. La novia confiesa que debido a sus años, tuvo que llevarlo con suma delicadeza y que incluso sentía algo de temor al sentarse. Pero el homenaje a su abuela, de quien hereda el nombre, no se limitó al vestido, ya que la radiante novia llegó a la iglesia en el Lincoln Continental del año 65 Color Cielo, que fue propiedad de su abuela, un regalo que en aquel entonces le hizo su esposo y abuelo de la novia, el sargento Shriver. La ceremonia fue sencilla pero hermosa. La pareja cedió el sí quiero en la parroquia St. Patrick de Miami, y aunque todo estaba preparado para recibir unos 200 invitados, al final debió limitarse a un total de 32 familiares inmediatos debido a la crisis sanitaria. Más tarde, los recién casados disfrutaron de su luna de miel en los grandes cañones de Moab, Utah. Según vemos en las imágenes compartidas por su esposo, Mikey, quien es un ejecutivo de una empresa de autos de lujo. La feliz pareja tuvo una hermosa estadía en el impresionante hotel y resort Amagiri, una atracción en pleno desierto y entre cañones. Allí pudieron caminar y escalar en contacto con la naturaleza y en pleno distanciamiento social. Los espacios oscuros, estrechos y a veces profundos de la travesía hacían de ésta una experiencia romántica y divertida como parte del comienzo de una nueva vida juntos. Quédate con Hola TV. Hola TV. Hola TV.